Al incluir el pago de honorarios a Ediles en el plan de desarrollo, Medellín toma la delantera para hacer realidad esta iniciativa. Estamos cumpliendo nuestra promesa de campaña en la Medellín Futuro, como un reconocimiento al trabajo de líderes y lideresas de cada rincón de nuestra ciudad y quienes día a día transforman realidades con sus iniciativas.